la diversidad es un elemento que nos ayuda a construir una comunidad de calidad siendo virtual abre la puerta de esa posibilidad que haya gente en muchos lugares conectada compartiendo la misma experiencia y creo que eso fue súper enriquecedor es muy buena oportunidad para conocer gente de distintos lugares distintas culturas y aprender a trabajar con gente que no es de tu entorno se pudo ver que si había una sinergia entre ellos sirvió para que entre ellos hubiera un intercambio de ideas y uno se da cuenta que no solamente es conocer esa persona sino que esa persona tiene unos conocimientos tiene una forma de ver ese problema de manera diferente que tal vez uno no hubiese aprendido y entendido si no hubiese trabajado con esa persona había que planear las actividades muy bien para que no demandaran la exigencia de estar sincrónicamente ese es el hecho de que tengan la opción de tener el curso ya pues grabado para que ellos puedan revisarlo con su propio tiempo y si quieren regresar y escuchar de nuevo alguna explicación pues eso va muy acuerdo con la forma en que los estudiantes están enseñándose a aprender se ha hecho efectivamente tomando en cuenta la participación de colegas mujeres como instructoras de los cursos nuestros seminarios hemos tenido invitadas mujeres allí de hecho hemos tenido una participación igualitaria dentro del consorcio se diseñó esta actividad de una forma que refuerza los lazos en la comunidad ese es un buen espacio para conocerse para hablar realmente con la persona que está detrás de alguien que entregó una tarea nada más nos atribuimos de tres a cinco estudiantes digamos las reglas de atribución era que no fueran del mismo país el mentor y el y en todo caso no de la misma universidad el mentor y el estudiante cada vez la calidad está en la diversidad